Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un programa especial donde recogemos algunos de los mejores momentos vividos con nuestros invitados. En esta selección de mejores momentos de Lunes Inspiradores escucharemos a Miriam Fisas, del Instituto Arbinger, también escucharemos El Mundo de la Educación Digital con Santiago Moll, también, como no, la entrevista, una entrevista especial que nos hizo mucha ilusión con Juan Ignacio Solera, CEO de Evox, uno de las webs donde podéis encontrarnos y descargarnos, y también escucharemos a Elena Torres de BWOM, Mara Larcón de Social Car, dos emprendedoras extraordinarias y hoy sin duda ejemplo para todos aquellos que quieran hacer realidad su proyecto. En medios de comunicación, pues escucharemos a Dani Senabre, un periodista con una extraordinaria trayectoria, que nos vendrá a compartir su experiencia y cómo todo es posible a base de esfuerzo y cómo no, si crees en él. Unos consejos del todo parecidos serán los que nos dará Sarah Werner de Cocunet. Y también nos inspiraremos y aprenderemos a ser mejores líderes de equipo con Xavier Calés y su proyecto Always People First, y cómo no, también esa base de confianza necesaria en cualquier entorno laboral, gracias a Herminia Gomá. Todo esto y mucho más en este especial Lunes Inspiradores. Gracias por acompañarnos. Bueno, sin duda, ¿no? Yo siempre digo que todo negocio empieza por una persona y acaba en una persona, ¿no? O sea, por muy tecnológica que sea la startup, hay un fundador que es una persona, y por muy software que desarrollemos, el producto o servicio que sea muy técnico, hay un cliente que es una persona, ¿no? Con dos brazos y dos piernas, que acaba comprando nuestro producto, nuestro servicio. Y no espero enseñar nada a nadie, solo explicar mis vivencias junto con Emilio durante estos 10 años en ASICS, que han sido muy intensas, que hemos tenido grandes éxitos y también fracasos, y los explico. Y el objetivo era ayudar a esa gente que se puede encontrar en situaciones parecidas. Y lo más enriquecedor de escribir el libro es precisamente el feedback de los lectores, cuando te dicen, oye, Xavi, gracias por escribirlo, porque me ha ayudado a mí a gestionar un problema con un compañero, o a ver que tengo alguna debilidad y necesito mejorar. Entonces, ¿te acuerdas cuando te dijeron que tenías que escribir un libro? Sí, de vez en cuando vuelvo a hacer el libro. ¿Le regalaste algo a esa chica? No, de hecho, hago un llamamiento desde aquí, si me estás viendo, me gustaría invitarte a cenar a comer y a regarte un libro. Sería fantástico, ¿eh? Para mí hay dos cosas que son importantes. La primera es que hay que aceptar los errores lo antes posible, especialmente cuando han sido tuyos y explicarlo. La gente, si eres honesto, lo entiende, porque al final todos nos equivocamos. Hay que aprender de los errores y creo también que la gente que está por encima de los accionistas, el board y demás, tiene que aceptar también que los líderes se puedan equivocar de vez en cuando. Yo sé, cuando hablamos de confianza es, sé que aunque me equivoco, podré resolverlo. Sé que aunque no lo sé todo, sabré encontrar una estrategia. Pero además, sé que tú también tienes valor. Y que no necesito, ni tengo ninguna envidia de ti. No necesito demostrar nada. Yo invitaría a los oyentes que procuraran generar entornos donde todos nos podemos admirar porque todos valemos mucho. Vamos a hacerte un regalo a cada uno de vosotros. Entonces, tú vas a decirme, por ejemplo, una cualidad que defina a David. ¿Qué cualidad dirías que define a David? Que sea buena, Edu, porque si no... No, una cualidad, una cualidad. Una cualidad que defina a David. Hombre, yo creo que lo que más me sorprendió de él, supongo que también forma parte del gran cambio que está viviendo el mundo empresarial actualmente, y es esa capacidad de escucha tan extraordinaria. David, dime una cualidad de Eduard. A ver, vamos a necesitar un programa muy largo porque no voy a terminar. Qué va. Una, una, una entre mil. Yo creo que su actitud, cómo tratar a las personas, claramente lo hace siempre de una forma muy próxima, con muchas ganas de ayudar. Y esto te llega siempre de Eduard. ¿Qué cosas te hubiera gustado que alguien hubiera venido y te dijera? Mira, Sara, esto sí o sí lo tienes que saber. Ostras, esta es una muy buena pregunta. Sí o sí. Mira, hay una frase que dicen y que la sabes desde el principio, pero no te la crees. Esa frase que dicen de, ¿cómo es exactamente? Es como, contrata despacio, despide rápido. Esa frase realmente me gustaría haberla interiorizado más. Porque muchas veces, sobre todo cuando empiezas, tienes un equipo muy pequeño, la empresa crece a una velocidad tremenda. O sea, nosotros hemos tenido crecimientos anuales del 400%. O sea, no lo puedes gestionar. Entonces, esta frase, si realmente la hubieras tenido más interiorizada, te darías cuenta de que hay momentos de que, claro, tendrías que plantear con más calma el, vale, ¿qué necesito ahora? ¿Cómo voy a ver la empresa en tres meses? Porque ya no es un año, en tres meses. ¿Qué perfil necesito? Porque realmente cuando a veces tienes que dejar por el camino gente que han estado contigo y ya no encajan, es que no encajan. Dices, ha ido tan rápido todo que ahora ni ellos encajan, ni yo sé cómo encajarlos. Y eso sería algo que me hubiera gustado mucho interiorizar al principio. Creo que esa frase es la que coincide con Pau Sandra, CEO de Wineabox, que creo que no se hizo la misma canción. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y recuerdo que al principio en nuestras primeras ventas teníamos un pito y cada vez que teníamos una venta pitábamos. Y hemos pasado del pito a no tener tiempo a celebrar todas las cosas que hemos conseguido, ¿no? Pues la barrera de los 100.000, la barrera del millón, todas estas cosas, no hemos tenido tiempo. En la oficina tenemos una pizarra que la llamamos la pizarra de dominación del mundo, que es donde ponemos todos los planes de lo que queremos hacer, ¿no? De pues queremos abrir un nido, ahora tal, ¿no? Pero cuando algo te gusta y lo tienes muy claro, funciona. Y te voy a decir una cosa, y perdonarme y con todo el respeto a los hombres, los primeros años son tan duros porque son muy difíciles de coordinar. Tienes que ser el hombre orquesta, ¿no? Las mujeres somos mujeres orquestra maravillosas, sabemos hacer de todo. Y esto son unas skills, unas herramientas fantásticas para empezar una empresa. Bueno, primero la energía que tiene Sara, que esto se transmite, ¿no? Eso se pega, eso se pega. Eso es importante para tener éxito. Pero fíjate que yo creo que esta energía no tendrías la misma si no estuvieras haciendo un proyecto en el que crees tanto en él. En la comunicación, que comentabas ahora, David, más que nosotros, el modelo de cambio de mentalidad no tiene tanto que ver con cómo podemos ayudar a la gente a comunicarse mejor o cómo podemos ayudarles a dar ese paso y pedir perdón, que es una parte de la comunicación, el comunicar las emociones o el comunicar lo que sentimos, ¿no? Sino el por qué no lo hacemos. ¿Qué es lo que nos está frenando? ¿Qué es lo que nos lo está impidiendo? Entonces, en el modelo vemos tres herramientas de autoconciencia porque realmente para poder comprender, a mí me pueden haber enseñado una habilidad de cómo negociar o cómo hablar en público o cómo comunicarme con alguien, pero si yo sigo viendo a esa persona como un impertinente o sigo viendo a esa persona como un micromanager o sigo viendo a esa persona como la pesada del no sé qué, por mucha negociación que me hayan enseñado, no lo haré bien porque me está condicionando mi manera de verles. Si la estoy viendo como un objeto, cualquier comportamiento que yo haga desde dentro de la caja, pensando solo en mí, va a tener un impacto en el otro que no va a ser productivo para el global, para el conjunto, para el equipo. Yo hay un tema que tengo una duda, ¿no? Que es el grado de consciencia de una persona, ¿no? Todos vemos que hay personas mucho más conscientes de sí mismas y de su entorno y personas que viven más alegremente y que entonces no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Esto se desarrolla, es decir, una persona puede desarrollar el grado de consciencia o va a haber según quién, pues que sabemos que es limitado y que le va a costar más saber lo que pasa a su alrededor y cómo está afectando a su entorno. ¿Cómo lo veis vosotros que tratáis con muchas personas? Esa es otra pregunta difícil. Sí, sí, aquí ya ves que preguntas fáciles no hacemos muchas. Sí, pero de buen rollo, ¿eh? Sí, sí, siempre faltaría más. Todo para aprender. Es cierto, en los talleres nos estamos encontrando a participantes. Es muy divertido lo que pasa en los talleres, porque realmente son dos días y el primer día por la mañana los participantes prácticamente reciben un bofetón emocional o llámalo personal o espiritual o llámalo como quieras, ¿no? Porque es una toma de conciencia, es decir, vaya lo que me pasa. Y yo hasta ahora no tenía ni idea, ¿no? Y es muy divertido porque algunos lo pillan dentro de las cuatro primeras horas, pero hay otros que se están prácticamente toda la jornada o tres cuartos de la primera jornada diciendo, uh, yo sé de uno que está en la caja todo el tiempo. Uh, a ese le vendría súper bien este programa. Uf, tal. Y no se dan cuenta... Que están metidos en dos cajas, ¿no? Les voy a regalar el libro. Exacto, exacto, exacto. Entonces, yo creo que depende del trabajo individual que haya hecho cada uno. Hay personas que hemos hecho mucho trabajo de desarrollo personal y de crecimiento personal y hay otras personas que no tanto y todo esto les llega muy nuevo. ¿Habéis probado con niños el tema de la caja? ¿Habéis hecho algún experimento? En mi casa hay mucho quechondeo con la caja. Sí, absolutamente, ¿no? Porque además los niños ya sabéis cómo son. Eh, estás en la caja, ¿no? Porque reconocer lo de los demás es muy fácil. Es muy fácil el problema, exacto. De sí mismo, ¿no? Todos los que estáis evidentemente interesados, yo creo que al menos hoy hemos aprendido muchísimo en precisamente darnos cuenta, algunos de vosotros, a lo mejor nos estáis viendo y habéis dicho, madre mía, pedazo de caja, ¿dónde estoy metido? Puede ser, puede ser, ¿eh? Puede ser. Algunos también habrán dicho, pedazo de caja, ¿está metido mi mujer o mi jefe? También, también, exacto. Y esto no va conmigo, esto no va conmigo. Bueno, en todo caso, vaya o no vaya contigo, créeme que es importante que aprendas y que precisamente tienes tres grandes libros de referencia como son la caja, mentalidad fuera de la caja, anatomía de la paz, todos estos libros de Arbinger Institute que os recomendamos muchísimo. ¿Y qué te ha aportado la tecnología a tu labor como docente? Yo creo que ha sido de los aspectos más importantes. Yo siempre digo que la tecnología, a mí personalmente, me ha facilitado el hecho de ser un mejor docente. Me ha hecho un docente más productivo y me ha permitido, por ejemplo, trabajar de una forma mucho más motivadora algunos contenidos que, por ejemplo, en mi caso de la asignatura de lengua y literatura, pueden ser o podrían ser un poquitín más áridos. ¿Te ha permitido innovar en esas cosas? Ahí está. Sí, y está pasando algo muy curioso y es que ellos conciben a los influencers no como personas influyentes, sino que son personas capaces de monetizar. Eso es muy, muy curioso porque, por ejemplo, ellos lo primero que me dijeron cuando me dijeron, Santi, ¿tú tienes un canal de YouTube? Y les dije, sí, porque ahí subo vídeos, etcétera, etcétera. Y uno me dijo automáticamente, pero lo monetizas, 12 años. Me quedé como... Lo monetizas. Tú eres partner de YouTube. Me quedé como lo que dice, ¿por qué dice un alumno? Porque mi sueño, Santi, es ser youtuber, ser famoso y comprarme una casa en Malibú. Con 12 años te quedas un poco ahí como loco. El equivalente a ser futbolista. Pero tuve una época en la que tenía que viajar mucho a las distintas fabriquitas, en Logroño, en no sé qué, en Vic, a Casa Tarradellas, a poner los rayos X, estos que íbamos montando, y me aburría mucho en el coche conduciendo. Bueno, pues un martes o un lunes de estos inspiradores que me pilló, ahí a las 11 de la mañana, a 12 por los monedros, hacía muchos kilómetros, y dije, pues oye, poder ir escuchando cosas que me interesen, de historia, de divulgación, pues era a la carta, me permitiría aprovechar esos trayectos. Y me surgió este, yo en ese momento, pues ya ves que ni internet, o sea, internet como un mero usuario, pues para ver proveedores, para el equipo de rayos X, y nada, como un mero usuario. Pero ahí fue donde, no sé de dónde cogí el arrojo, porque ya eran en el 2006, 2007, y con 40 años, donde decidí el, oye, pues yo quiero hacer esto. Y un sitio, una especie de YouTube, pero que ahí YouTube también ya empezaba a conocerse, pero tampoco mucho antes. Era muy reciente, sí, sí. Me dije, no, pero de audio, solo de audio, y que me puedan ir escuchando, y pues no sé, se locutó en revistas, y yo lo que quiero es la revista muy interesante, pues me fui a ver a muy interesante, a decirles, oye, ¿por qué no locutamos esta revista, y hacemos una, y empezar a conseguir partners? Pero ahí, discúlame, ¿seguías trabajando todavía? Ahí seguía, ahí seguía. O sea, lo compaginabas, era tu idea, la habías tenido tú solo, ¿la comentaste con alguien, o te dijiste, venga, yo me lanzo? Empecé yo a tantearla, entonces lo que hacía era, pues a lo mejor me inventaba, y ahora que no me oigan en mi ex empresa, porque me van a decir que, entonces me inventaba que a lo mejor tenía que estar de noche haciendo ciertas intervenciones en la fábrica de Logroño, para luego tener el día libre del día siguiente, e irme a Madrid, a lo mejor hablar con estas editoriales, o con estas radios, para decirles, oye, si yo hago este portal, donde de alguna manera recolectamos, si sea unificador, un agregador de contenido de audio, cómo lo veríais y tal, para ir sondeando. ¿Y qué te decían? ¿El feedback era positivo? Era muy innovador. No, no, claro, claro, era positivo, o sea, era primero de desconocimiento, pero en el fondo, cuando tú vas a hablar a una radio, ellos, o sea, todos de primeras te dicen, uuuh, mi contenido, no, quiero, mi contenido es mío, pero como todo el mundo luego en el fondo, de lo que viven es del EGM, entonces en un momento dado lo que quieren es que cuando el EGM hace una entrevista, pues que digan, sí, sí, yo escucho el larguero, idealmente prefieren que lo escuchen desde el larguero, desde la cadena SER, pero si al final lo terminan escuchando desde iVoS, pues bueno, el caso es que pongan el tic de que escucha el larguero. Pues ahí un poco, tuve un poquito de suerte, porque no, no, claro, de esa idea en la que ya empecé a tantear y conseguía cierto interés, o al menos no el rechazo de estos grandes grupos de comunicación, el primero que podemos decir engañé es a Repsol, porque empezaban a poner una especie de cajeros automáticos multifunción en algunas gasolineras, que era con una pantalla táctil, en la cual había una serie de servicios de los cuales tú podías hacerte ahí una bonoloto o contratar, había varias empresas que se habían integrado, una interflora, de manera que tú podías elegir ahí y contratar y pagar con la tarjeta, y entonces contratabas el envío de unas flores, había varios servicios, entonces yo conseguí un contrato con Repsol para integrar ahí esa selección de radio a la carta que yo me encargaba de acordar con los medios, entonces todas las mañanas serviríamos a esos cajeros automáticos que había, pues el larguero de la noche anterior, los programas deportivos, ciertas tertulias, y empezó ahí, porque en aquella época no existían los smartphones en el 2006-2007. ¿Y tú cómo lo pasabas al coche? Claro, entonces esos tenían un rack para meterlo tú tanto en un USB, como muchos tenían también incluso grabador de CD, o sea, es que menudo se invento, o sea, esto lo es. Claro, es que no nos damos cuenta del medito que tiene, claro, del punto, yo creo que de visión de futuro que tuviste, que me imagino que a la que empezaste a ver cómo entraba el smartphone al mercado, y que está bueno, por fin. Oye, que lo dejamos. Exacto, exacto, ya era hora, ya era hora. Sí, sí, pero me sirvió para, con ese contrato de Repsol, animar a las grandes emisiones de radio, que bueno, que veían que estaba Repsol ahí, quizá no lo entendían, quizá probablemente, pero yo decía, oye, no te va a costar nada, esto si conseguimos algo vamos a éxito, y bueno, pues con eso me permitió a mí el hacerme un hueco. Y me sirvió también, pues en la búsqueda de financiación, porque yo ahí, yo solo, no sabía programar, porque yo empecé con Cobol y Natural Adama, que no tiene nada que ver con esto, y entonces un día en la puerta del cole, con un padre, le empecé a, joder, pues sí, pues sí, con esto, con un proyecto que me gustaría desarrollar, y me dice, oye, pues si es de internet, yo tengo un amigo que mete dinero en proyectos de internet, y luego resulta que fue Antonio González Barros, que es el presidente del Grupo Intercom, que ha incubado entre otros negocios, Infojobs o Softonic. No me esperaba para nada el impacto que tuvo, y no lo pensé mucho, es decir, la gente dice, oye, ¿cómo te abriste y tal? O sea, sí, pero no, yo, mi planteamiento fue, yo vi otros youtubers y otros canales, y digo, vale, el vídeo inicial, que es el que está colgado ahí fijado en el perfil, tiene que ser algo sobre ti, tiene que ser tu historia de cómo has llegado hasta ahí. Digo, bueno, pues voy a sentarme y a repasar lo que me ha pasado. Y apunté todo, entonces, sí, siempre te sale el gusanillo de decir, ¿qué cuentas, qué no cuentas, esto no lo cuentes, esto te da vergüenza, esto, pero es igual, es un vídeo de YouTube, voy a explicarlo, y luego, que sea, a la gente le gustará o no le gustará, me da igual, ¿no? Y funcionó. La verdad es que las cosas sinceras, aunque sean buenas, malas, con defectos, imperfectas y tal, a mucha gente le gustan. Pero es un vídeo que se ha convertido en inspiracional, si se me permite, para muchas personas que han dicho, caray, qué menudo ejercicio, ya no solo de sinceridad, sino también que cuentas muchas cosas de tu trayectoria profesional, en el, quiero ser esto, no te van a dar trabajo, no vas a encontrar, no lo vas a conseguir, y esto hay mucha gente con lo que se ha encontrado, y al final lo han conseguido, como fue tu. Lo más bonito del vídeo es las reacciones de la gente, comentarios, mails, mensajes que me llegan, pero de gente, cosas que no me hubiera imaginado nunca, de gente que está con problemas laborales, o que está con problemas de enfermedades, o gente que tiene gente cercana, o gente querida, que lo está pasando mal, y me dice, este vídeo me ha ayudado, yo alucinando y agradecido por eso, o sea, solo por un comentario de esos, recibí miles, pero solo con un comentario de esos, el vídeo ya había valido la pena. Desde pequeño, en vez de, cada uno juega lo que juega, y como todo niño, pues sí, jugaba con muñecos, y jugaba a soldaditos, y a pistolas, y tal, y a policías y ladrones, lo que quieras. Cosa que haces hoy en día. Sí, exacto, sí, sí. Que como yo eres un friki. Claro, hay que seguir jugando. Exactamente. En la vida no hay que dejar de jugar nunca. Pero una de las cosas que más jugaba es coger un radiocasete de aquellos que apretaba RecPlay y la cinta giraba y tal, y hacer ver que tenía un programa de radio o de tele con mi hermano, hacíamos ver que hacíamos un programa de entrevistas o cosas, narrábamos partidos de fútbol del Barça de aquella época y tal, y siempre se me quedó eso, ¿no? Y siempre pensé que si algún día tenía la posibilidad de estudiar o de trabajar de eso, lo haría. Cuando murió mi hermano, cuando pasaron muchas cosas más en mi vida y tal, pensé, bueno, yo voy a hacer esto seguro, o sea, puede salir bien o mal, pero yo voy a hacer esto. Y lo hice, y la verdad es que me... Además, entraste en una radio antes de la carrera, es decir, que tú tuviste experiencia antes de empezar a estudiar. primero entré en una radio municipal, que es Radio Palafois, Sunset.set de la EFA, y luego, justo cuando empecé la carrera, el mismo año que empecé la carrera, me dijeron, hay una prueba en la cadena SER Radio Barcelona de tres meses, una beca de verano, a ver si te cogen. Y fui, pasé la prueba, y me cogieron para tres meses. Era una beca de tres meses que estaba... No es que había dudas, no, es que estaba garantizado que no seguías, o sea, eran tres meses. Lo hice, y tuve la suerte de que un periodista, que ahora es compañero mío en la COPE, que es Joan Batllori, se fue de la SER, dejó una plaza libre, tenían que coger a alguien, y me cogieron a mí, y me quedé diez años, algunos de ellos compartidos. Es solo atreverse, o sea, no soy ni un súper dotado, ni yo, ni nadie, o sea, es, si tú tienes claro algo, te da miedo, pero es que es normal que te dé miedo, porque el mundo está montado, ahora no vamos a entrar tampoco en cuestiones muy filosóficas, pero el mundo, como mínimo el mundo empresarial que yo he conocido, está montado para que te dé miedo todo. Está montado para que te digan que tienes que aceptar todo lo que te diga el jefe, o si no, pues te echamos y hay 500 tíos detrás que van a coger tú mismo puesto cobrando menos, ¿no? Y eso se supone que te tiene que dar miedo. A mí no me da miedo, o sea, las amenazas o las situaciones en las que alguien que tiene autoridad, poder o dinero se intenta aprovechar de tu vocación, en el periodismo tú lo has vivido, no en tu persona a lo mejor, pero lo has visto a tu alrededor seguro, cualquiera que se haya dedicado a la radio, la gente se aprovecha de que te gusta la profesión para hacerte trabajar una cantidad de horas indecente, hacerte cobrar un sueldo que no tiene para nada que ver con el trabajo que estás haciendo y encima se supone que tienes que dar gracias, ¿no? Y que besar por donde caminan y a mí eso me subleva y como me pone de mala leche entonces me atrevo. O sea, seguramente si no estuviera cabreado pues sería mucho más cobarde, ¿no? Pero a cada uno le dispara lo que le dispara y a mí me dispara esto. Bueno, pues como bien has descrito, yo estudié Derecho, de hecho quería ser juez porque siempre, bueno, creo que tengo como un sentimiento de justicia, ¿no? Demasiado fuerte. Y decía, pues haré judicaturas, estudiaré Derecho y tal. Terminé Derecho y dije, uf, yo a Judicaturas ni de coña porque a mí me gusta hablar mucho y yo no me puedo estar encerrada estudiando muchos años, ¿no? Entonces, bueno, entré en un gran despacho, fue una súper escuela, una muy buena escuela a nivel, pues, como persona, como profesional, a nivel de rigor, ¿no? Está, realmente es muy recomendable pero llegó a un punto en que, bueno, siempre lo defino como que parecía el día de la marmota, ¿no? Todo se repetía. Los lunes, todos los lunes eran un poco igual, ¿no? Y entonces decidí, pues, dar un paso adelante y seguir formándome en ese mismo ámbito, ¿no? No me levanté y dije, pues ahora ser emprendedora y montaré un proyecto, o sea, esto ha sido fruto de una serie de decisiones pero sí que dejé un muy buen trabajo, mi madre no entendía nada, decía, estás loca, ¿no? ¿Qué haces? Yo me dedicaba a la fiscalidad, entonces me especialicé, bueno, seguí en la rama de fiscal internacional pero, bueno, como tengo, no sé, supongo que soy de espíritu curioso, pues al final terminé especializándome en inversiones extranjeras en China, me fui a un college que es específico en estudios asiáticos, empecé a estudiar chino, ¿por qué? No sé, por mi curiosidad, supongo, ¿no? Y porque lo veía como algo desconocido que me atraía y que en mi campo jurídico hacía falta gente con este expertise que no había. Cuando tú te vas a Londres a hacer el máster, o sea, ¿piensas que vas a seguir ejerciendo la profesión de abogado? es un poco unas ganas de aprender, pero al final me imagino que te veías en un despacho similar al que estabas. Bueno, me veía en el asesoramiento como estaba haciendo, pero al abrir mi, ¿no? El abanico a China, por ejemplo, pues ya me veía en China, ¿no? O sea, haciendo lo mismo pero en otro lugar, con otro ambiente, con otra, acercándome muchísimo más a las empresas, por ejemplo, ya un fiscalista, al final, es un asesor de empresas, ¿no? Pero bueno, ampliando un poco esa disciplina de estar aquí haciendo asesoramiento jurídico puro y duro, abrirme un poco más. ¿Cómo fue la inserción? ¿Te costó mucho culturalmente? ¿Fue fácil? Es durísimo, o sea, yo lo defino como tienes que coger una goma de borrar, borrar todo lo que tienes en el cerebro y empezar a aprender de nuevo, ¿no? Porque es que si empiezas a juzgar o, ¿sabes? Es que es imposible, o sea, tienes que llegar allí con un papel en blanco y empezar a escribir y aprender cómo se vive allí y con lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿Y cómo lo hacías? ¿Amigos que tenías allí que conocían el país? ¿Era más bien gente de China? ¿Fue fácil integrarte? Bueno, el máster en Londres tenía muchos compañeros que eran chinos, es muy difícil relacionarse con los chinos, es una comunidad muy cerrada y en Londres, pues la verdad, la clase éramos cuatro occidentales y el resto todos chinos, ¿no? Entonces nos relacionábamos entre los occidentales, ellos no, pero al final sí que fui conociendo gente del país y, pero fue muy, la verdad es que esto, bueno, todo son como cosas que van pasando que no sabes por qué, ¿no? La forma que pasan son curiosas pero te llevan a, sí que es cierto que cuando llegué a Pekín, bueno, de hecho me dieron una beca de Fundación ICO y íbamos 25 españoles repartidos entre dos universidades, ¿no? Pero bueno, era el segundo año que daban esta beca y era algo súper desconocido y aparte españoles con perfiles muy distintos, de hecho eran más filólogos o traductores, no, no eran perfiles como el mío, ¿no? Entonces cuando llegué allí sí que justo antes de terminar el máster hice amistad con un chico de Beijing y este, que le conocía bastante poco, pero es que realmente cuando llegué me adoptó, o sea, me ayudó muchísimo, o sea, me llevó de la mano a conocer muchísimas cosas, bueno, a buscar alojamiento, todo esto que era, pues imaginaros, no había ni webs, ni revistas, ni no sabías ni por dónde empezar, ¿no? Entonces sí que, bueno, tuve la suerte de que hubo alguien que me adoptó, ¿no? Y me ayudó. Yo cuando era muy jovencita, muy jovencita, o antes de ser jovencita, cuando era niña, yo quería dirigir empresas. Ah, lo tenías claro. mi juego favorito era el Monopoly y tenía muy claro que iba hacia allí, no sabía qué quería hacer ni cómo, pero sí que era alrededor del mundo empresarial. Eso está bien, porque hay mucha gente que juega al Monopoly y le gusta la banca. A mí no, era comprar, vender, no sé, ahí tenía, entonces, pues dirección de administración de empresas lo tenía claro, pero es verdad que luego yo creo que en la carrera me acomodé un poco y busqué un trabajo, pero siempre, pues en KPMG intenté montar un nuevo departamento, que obviamente, pues no, porque allí era auditoría, teníamos que mirar al pasado, yo quería mirar al futuro, pero con la auditoría, pues no. Entonces me fui a la consultoría y ahí la suerte que tuve es que me tocó con un equipo que hacía implantación, entonces hacíamos una semana, hay un mes, una semana de análisis, propuesta, seis meses de implantación y a SuccessFeed, con lo cual hice Interim Management, bueno, estaba en un almacén de logística ahí con las telas cambiándolas de sitio para demostrar que reducíamos horas extras, que incrementábamos productividad, pero eso me permitió estar en todas partes y probar y entonces, siendo muy jovencita, pude tocar muchas teclas y a mí eso me apasionó. Pero a finales de 2008, una empresa competidora fue adquirida por 60 millones de dólares. Entonces la cara a tontos que se nos quedó fue espectacular y yo con mi santa inocencia, pues digo, esto de conseguir dinero no debe ser tan difícil, voy a dejar mi puesto de dirección general y me voy a poner a buscar financiación un milloncete, que tampoco es tanto, para competir con los demás. Enero 2009, grifos cerrados, crisis, nadie te da un duro y nosotros sin haber lanzado el producto al mercado, pero bueno, yo quiero un millón, pues no, no, va a ser que no, pero bueno, al final en enero 2010 conseguimos un millón y medio de euros de financiación, luego en abril un millón más, en noviembre siete más. Bueno, has pasado un año aquí que yo creo que es muy importante, este año que estás buscando el millón o millón y medio, ¿cómo fue ese año? Me imagino que tuviste que hablar con muchísimos inversores, cambiar tu discurso, cuéntanos un poquito. De aprendizaje, porque yo no tenía ni idea lo que era buscar financiación sin cobrar. Claro. Aparte, todo el equipo, éramos seis personas y fue, oye, no hay dinero, ¿qué hacemos? Se bajaron el sueldo para no tener que pagar tantos impuestos con el compromiso de que cuando consiguieramos dinero les pagaríamos todo, pero claro, no podía haber ningún documento, pero que esto no va a ser. No, no va a ser, ya está, sí, ya ha prescrito. Mejor entra Montoro por la puerta, pero no pasa nada. Pero después, proveedores que apostaron por hacer el servicio por nosotros y decir, oye, cuando consigáis el dinero ya nos pagaréis, pólizas de crédito, inversores que empezaron a ponernos dinero, pero mini inversores, pero entre todos, o sea, fue un año realmente de mucho sufrimiento. Hablamos con muchos fondos, también era la primera vez, yo me acuerdo que llevaba muchos años sin practicar inglés y entonces de repente me iba a Berlín que ganamos el redheading y hicieron un vídeo y pensé, ostras, este es mi inglés, ¿no? Es que peor que el de mis hijos ahora que tienen seis años y aún les queda mucho por recorrer. Entonces, bueno, un momento de aprendizaje, pero de mucha adrenalina, mucha energía, embarazada. A ver, BeWom es una coach digital para la salud de la mujer. Queremos realmente focalizarnos en prevención, pero ayudar a la mujer a decir, oye, tú eres una prioridad, cuida tu salud y es fácil hacerlo con menos de diez minutos al día y lo hacemos de forma personalizada. por eso le hacemos unas preguntas y en función de las respuestas pues le vamos dando planes de acción, ejercicios, recomendaciones o conocimiento. Al final, que decimos, oye, a través de la salud te vamos a empoderar. Una mujer que se siente segura con su cuerpo, que no pierde orina, que tiene buenas relaciones sexuales, que no tiene estreñimiento y tantas otras cosas que nos pasan a las mujeres que he descubierto que son un montón, pues imagínate, si no te pasa nada de esto es que te vas a comer el mundo. Y hasta aquí este especial Lunes Inspiradores. Gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, por descargarnos también, por dejar vuestros comentarios. La semana que viene volvemos con nuevos invitados. Os esperamos a todos. Lunes Inspiradores. Lunes Inspiradores.